Hola, bienvenidos al episodio 26 de SaaS Product Chat. Esta semana queremos enfocar el chat hacia la creación, el desarrollo y la ejecución de productos SaaS, pero en concreto a Enterprise. Creemos que la transición que ha habido desde el software de escritorio a ser plataforma SaaS a nivel empresa tiene mucho que ver también con la fuerza que estas empresas están invirtiendo en simplificar todos los flujos de navegación o crear sitios más robustos, tanto online como offline. Y bueno, no comprometen el diseño tampoco. Entonces, antes de arrancar el show, vuelvo a saludar después de una semana de ausencia al co-host Claudio Cosío. Buenas tardes, tío. Buenas, ¿cómo van por allá? ¿Todo bien? ¿Todo bien por Barcelona? Todo bien por Barcelona, un mes y medio ya aquí y adaptándome. Muy bien. Bueno, oye, pues mira, pues nada, un saludo a todos aquí de Ciudad de México, otra vez desde mi email de hogar, aquí en Ciudad de México. Y bueno, hay varias cosas interesantes que se vieron esas últimas semanas con el tema de Zaster. También ahí cabe anunciar que justo lo acaban de presentar hace un par de horas. La comunidad que se llama Zastoc lanzó lo que es la convocatoria para lo que es Zastoc Local. Y de hecho, el 28 de marzo ahí en Barcelona tienen su primer meetup. Entonces, que es un poquito ahí lo que no es tanto como Mind the Product, que es muy enfocado al producto en sí y todos los procesos y técnicas para desarrollar productos. Esto va muy enfocado al tema de empresas Zast, sobre todo el tema de B2B, que es lo que vamos a estar hablando ahorita aquí con Enterprise. Pero bueno, entonces acaban de lanzar su comunidad. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando desde España, tienen ahí el arranque el 28 de marzo en Barcelona. Entonces, ahí los vas a tener cerca, ¿no? Y bueno, pues el tema de Enterprise es algo que, bueno, que como no un poquito así como de, ¿cómo se puede decir? Como resultado de empezar a desarrollar sobre plataformas como Atlassian, como Freshworks, Slack sobre todo. Dentro de Software DevTools nos hemos estado alineando a, ¿no? Muy enfocados ahorita al tema de Agile, el tema de Scrum. Pero ya estamos también viendo el tema de procesos de soporte a clientes o de Customer Success y Customer Experience también, ¿no? Entonces, más adelante también nos vamos, estamos adentrando en el tema de e-commerce. Entonces, sí, el tema de Enterprise es algo muy importante que era como el gran cambio o la gran industria en la cual empresas SaaS iban a penetrar, ¿no? Y ya este año dentro de SaaS ya se anunció, ¿no? Pensaban que iban a llegar a los 500 billones de dólares, pues ya lo superaron, ¿no? Están ya rumbo al trillón de dólares, ¿no? De lo que factura la industria SaaS para Enterprise, ¿no? Sobre todo, y aquí hablamos muy en concreto del espacio que es Business to Business, ¿no? Obviamente aquí servicios como Qualtrics, también servicios como AppDynamics también, ¿no? Obviamente los grandes siempre han estado ahí, ¿no? Los apps, los oracles, ¿no? Microsoft. Pero vemos ahorita también como empresas que empezaron como un B2C, que es el tipo Box.com, Dropbox, ¿no? Como ahora ellos también se han pasado y vieron esa oportunidad de hacer lo que ellos llaman el ir up market, ¿no? O sea, ir hacia mercados más consolidados, que obviamente aquí es todo el tema Enterprise, ¿no? Sí, yo no había querido en este tema hasta que tú lo mencionaste después de SaaSter, porque lo traemos a raíz de una charla que dieron unos ejecutivos de InVision, de Vox, de Google Maps ahí en SaaSter, y de hecho lo que más me llamó la atención es lo que hablaban de este cambio de mentalidad en cuanto a diseñar experiencias para Enterprise dentro de una SaaS, ¿no? Si usas al final software de recursos humanos o un, por ejemplo, Travel Perk para la gestión de tus viajes o software como Looker para visualización de datos, ¿entiendes de verdad por qué existe cabida aún para la experiencia de usuario dentro de Enterprise? Diseñar productos para empresa ya no es aburrido, o sea, realmente estéticamente hoy es más placentero e intuitivo para el usuario que nunca bajo mi punto de vista y esto tiene mucho que ver con que desde hace tiempo se está instalando una cultura dentro de las empresas que alinean muy bien y unen a los equipos de ingeniería y los equipos de producto. Trabajan alineados en cada funcionalidad, la experiencia, también trabajan juntos toda la que toca el usuario y no hay tanto un criterio de marketing o ventas cuando diseñamos productos Enterprise. Al final el usuario se ha vuelto muy exigente, los empleados esperan herramientas no tan sofisticadas desde el punto de vista del manejo de la herramienta, sino unas herramientas que no consuman mucho tiempo, enfocadas a la usabilidad y, bueno, a través de herramientas como Slack, como Sketch, Dropbox, G Suite, yo creo que la industria ha ido girando hacia esta evolución tan positiva, ¿no? Provocada también, creo, por la diversidad de pricing dentro de las SaaS. O sea, ese split de precios ha permitido elegir muy bien un producto Enterprise de calidad y luego la autonomía que cada empleado tiene para proponer el set de herramientas que mejor les funcione para ellos. Sí, y vemos también como ahí, pues bueno, el mismísimo Facebook, ¿no? O sea, ellos tienen Workplace, ¿no? Y yo, como era muy reacio a, ¿qué tan bien puede servir una herramienta que es desarrollada por la red social, no? Entonces, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, ya la gente, bueno, está totalmente inmersa dentro de Facebook. Oye, pues, ¿qué diferencia es que realicen su trabajo fuera adentro de Facebook, no? Y entonces, realizaron esta apuesta y creo les está funcionando, ¿no? O sea, hay empresas grandes, no puedo mencionar cuáles, pero que están trabajando con Workplace y les está funcionando, ¿no? Sinceramente, dentro de Nears of, la verdad que sí lo hemos, ha sido repudiado especialmente por Yours Truly, ¿no? Donde, digo, ¿sabes qué? No, no quiero que tenga, o sea, ya tiene suficiente información y de hecho ya estoy posteando menos en Facebook. Hablaremos de temas de privacidad en algún otro momento, pero el hecho de que esté mi trabajo, mi dinámica de trabajo dentro de Facebook, la verdad que sí a mí me pone un poco de nervios, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, hemos visto ahora que Google y sobre todo ahí en Zaster, anunció su herramienta de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, de recursos humanos para reclutar y gestionar personal, ¿no? Que es como el next step, ¿no? Oye, si ya tiene todo tu correo electrónico, donde tú estás y tiene todos tus documentos de texto, tiene todos tus spreadsheets o tus hojas de cálculo, o sea, tiene todas tus presentaciones, el siguiente paso normal es, bueno, ¿dónde también? No sé cuál es el siguiente paso, ¿no? Pues recursos humanos, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo ahora, y obviamente aquí la ventaja que tienen, o donde hacen mucha palanca, es que los usuarios ya están acostumbrados a trabajar dentro de esos ecosistemas, ¿no? O dentro de esas plataformas. Entonces, pues que esa plataforma de repente salga con una solución para el tema de recursos humanos, pues es como muy natural, ¿no? O sea, van a estar experimentando con ello, ¿no? Y ojo, no es un servicio barato, ¿no? Creo que eran por 100 empleados, no, perdón, por 300 empleados, creo que eran 25.000, 35.000 dólares anuales. Está bien. Sí, Workplace de Facebook, de hecho, lo usan empresas como Booking.com, Spotify, Walmart. Son grandes, ¿no? Corporaciones. Pero es verdad que, hablando ya de producto relacionado con Enterprise, al final los productos Enterprise deberían saber que sus usuarios no aceptan que necesiten de alguien para implementarlo todo en un producto. Es decir, cuando yo uso Slack, por ejemplo, vale, si me hablas de una integración muy compleja que tienes que programar un comando que requiere algo de código, vale, ahí lo entiendo. Pero, en general, tiene que ser customizable por parte del usuario y no solo por la percepción y adopción del usuario. Aquí es importante que la empresa desarrolle en el usuario ese sentido de ownership, de pertenencia y de inversión bien hecha que tiene que generar el usuario. Cuando yo uso un producto como Slack, como G Suite, como Asana, como Trello, yo necesito ver, primero, que es CrossDevice, que yo puedo actualizar mi tarea cuando estoy saliendo de la oficina porque se me ha olvidado y no tengo que esperar hasta llegar a casa. Y luego tengo que ver que la inversión que yo dedico a esa herramienta es placentera. Y realmente estoy trabajando pero siento que no es un trabajo encima de mi trabajo. Entonces, es algo que yo considero muy importante cuando hablamos de Enterprise. Para mí es clave cómo empoderas al usuario y le transmites esa confianza con tu producto. Porque no quiero pensar en los riesgos que tiene lo contrario en la retención, por ejemplo, de usuarios. Para mí, en este punto, Google hizo un gran trabajo con toda la gama de productos G Suite porque reconocieron lo valioso, por ejemplo, de interfaces como Microsoft Excel o Microsoft Word aplicaron esos mismos estándares a las interfaces que ahora tienen en Google Sheets y Docs. Lo que aportaron de nuevo es cambiaron, digamos, la formulación. Bueno, las fórmulas son muy parecidas. Hay diferencias. Sí, pero más bien ahí lo que ellos hicieron mucho énfasis es en la colaboración, ¿no? O sea, lo que ellos vieron que estaba sucediendo, ¿no? Que era, oye, vemos que en Gmail están mandando a cada rato Word Documents, ¿no? Y ellos empezaron con el preview, me acuerdo muy bien, ¿no? Empezaron con el preview y de hecho te podías mover en el preview. Y dije, ah, mira qué padre, puedes mover, sobre todo cuando era Excel, ¿no? Y ellos empezaron a ver esa tendencia, ¿no? Que la gente está... Y bueno, también ya se veía venir también porque Vox.com, Dropbox, ya también empezaron a hacer todas estas... Ofrecer estas soluciones, ¿no? Donde ya podías... In-Document Editing, creo que le llamaban en su tiempo. Así como muy catchy phrase, ¿no? O sea, le trataron de llamar la atención. Y entonces... Y ya de repente llegó G Suite y dijo, ¿saben qué? Abranse a un lado, yo les voy a decir cómo se va a hacer el tema de la colaboración online. Y también el servicio de offline de los documentos, ¿no? Uf, muy importante. De hecho, por esta feature muchas SaaS cobran ahora mismo. Ahora ya el offline ha pasado a ser como una feature de lujo porque está en muchos planes premium. Pero sí, o sea, Google al final no cambió la forma de enfrentarse al producto, sino aplicó la misma regla que Microsoft. Lo que hizo para mí es entender muy bien eso, que todo lo que suceda en Google Suite lo tengo bajo control y lo puedo compartir con todos mis empleados, con todos mis compañeros. Y luego, otra cosa importante aquí. Por ejemplo, lo que hizo PlanGrid en la construcción. PlanGrid, al final, es un SaaS que permite a las empresas de construcción visualizar, organizar, corregir, almacenar online toda la cantidad de planos que se proyectan en una construcción. y lo interesante de estos productos Enterprise y en concreto de PlanGrid es que los objetivos tanto del usuario como de la empresa están alineados. Entonces, la compañía se beneficia cuando el usuario, cuando el empleado en este caso, prueba con éxito una tool, un software como PlanGrid. Entonces, es muy importante que tengamos en la cabeza que si construimos algo que realmente cambia por completo los parámetros anteriores en los que nos movíamos, hablamos de herramientas de comunicación en la empresa, hablamos de productos SaaS para desarrollo, hablamos de cualquier tipo de workflow nuevo de marketing o de customer support, si eres capaz de mejorar lo anterior, pero no de innovar tanto como en el caso de Google que no cambió la forma de enfrentarse al producto, sino añadió funcionalidades a lo que ya estaba creado, para mí esa es la perfecta combinación para crear productos enterprise. Sí, hay como dos factores que van a, cuando haces un producto de enterprise tienes un factor muy importante que son los stakeholders, ¿no? O sea, tu producto una vez que lo vas a ofrecer a un enterprise tienes que tener la primera consideración es, ok, ¿quiénes son mis stakeholders? Obviamente no va a haber una sola persona que va a tomar la decisión de adquirir ese producto, ¿no? Entonces, tú tienes que visualizar quién es de esos stakeholders el que va a influir en el resto, ¿no? Tanto para lo positivo o lo negativo. Él no necesariamente puede ser, debe ser, puede ser tu champion, ¿no? Que el champion es aquella persona que introdujo tu producto y lo puso en la mesa para que sea considerado para adquirir, ¿no? Entonces, tienes que ver el valor que, el value proposition en esos, en todos esos aristas de los diferentes stakeholders, ¿no? El que va a ser el key influencer, tu champion, ¿no? Que te va a ayudar de seguro en la implementación, no necesariamente tiene que ser la persona de IT. Obviamente está el lado de IT que ahí donde van a ser, vas a entrar en las nuevas regulaciones, perdón, como ese GDPR, el tema de, ¿cómo se llama? De todos tus datos personales de primero, segundo, tercer nivel, ¿no? Este, cómo lo estás gestionando, cómo estás haciendo tus backups, ¿no? Toda esa información, este, inclusive ahorita que estamos ahí en un proceso de auditoría, ¿no? Algo muy importante y que muchos equipos de desarrollo posiblemente no consideren es, ok, ¿qué librerías open source estás utilizando? ¿Son estáticas? ¿Son dinámicas? Si has hecho cambios al código base o no has hecho cambios al código base, porque en teoría tú tendrías que, si estás haciendo algún cambio de código, dependiendo la licencia que tengas, sí que lo tienes que reportar, ¿no? O sea, nada más que hice algunos cambios, ¿no? Y en teoría no hacer ese commit, obviamente, al repositorio, pero sí avisar que has realizado esos cambios, ¿no? Entonces, y creo que muchos de los equipos no lo hacemos, ¿no? O sea, documentar bien todas las librerías que estás utilizando, porque una empresa enterprise sí va a tener, sobre todo si es de los Fortune 100 o Fortune 500, que le llaman famosos estos de Inc, te van a pedir esa documentación, ¿no? Entonces, es importante que lo consideres, ¿no? O sea, aquí estoy asumiendo que todo el resto del producto está al tiro, ¿no? Pero sí son factores a considerar muy importantes de tus stakeholders, ¿no? Y todas esas regulaciones y requisitos que vas a tener que cumplir para ofrecer tu producto a una empresa que es enterprise, ¿no? Sí, son algunos de los retos esos. Otros que se me ocurren son del lado de desarrollo y de producto es la velocidad de desarrollo unida a entregar features de calidad y que agreguen valor. Al final, en enterprise yo no he trabajado tanto en enterprise como en B2C, en consumidor, pero yo lo que noto es que las peticiones, ¿no? Los requests que envían el usuario en consumer es mucha, pero cuando tú estás pagando por un producto SaaS más de mil dólares al mes te tienen que llegar tickets diarios pero a montones, ¿no? Entonces, creo que es importante unir estos dos, ¿no? Velocidad de desarrollo, calidad de entrega. Luego, cuando entregamos las features, al final necesitamos muchos recursos humanos, personas que contribuyan al código y como hemos hablado en episodios anteriores ya, necesitamos tener implementado algún tipo de proceso de code reviews y tener claros patrones de diseño y esto solo se consigue si están alineados equipos de diseño, ingeniería, producto, incluso datos que a veces también está muy ligado al producto. Y luego, otro reto ya para ir cerrando es todo lo que tiene que ver con desplegar a producción. Al final necesitamos mucho foco en testing y todo lo que tiene que ver con integración continua, ¿no, Clau? Sí, y algo también que es importante tener dentro de tu equipo es el single point of contact, ¿no? O sea, una vez que tienes un contrato enterprise, vas a tener que ofrecer eso, ¿no? O sea, está bien, te abro un ticket, está bien, ya sea tu Jira Service Desk o tu Fresh Desk o tu Send Desk o cualquiera de estas, perdón, soluciones. le vas a tener que ofrecer un single point of contact. O sea, y generalmente si es enterprise va a ser un teléfono, ¿no? Y obviamente porque esto va de la mano con tus service level agreements, ¿no? O sea, tus SLAs, o sea, a nivel enterprise los tienes que tener, ¿no? O sea, por mínimo que sea, pero vas a tener que tener ciertas reglas de negocio que van a ser como la regla de oro, ¿no? O sea, una vez que sucede esto es lo que va a pasar, ¿no? Y sobre todo para la calidad del servicio, ¿no? Que va de la mano con el código, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás tú empujando código a producción que vaya a afectar a tus clientes? Y de estos clientes obviamente pues tienes que darles un heads up, ¿no? Y entonces aquí va el reto que se tiene en enterprise, que muchas veces los usuarios no quieren actualizarse la nueva versión, ¿no? O sea, si como lo tienen, les está funcionando, muchas veces ellos te van a hacer pushback de que tengan la versión más reciente, ¿no? O sea, ellos no van a tener esa necesidad como en B2C, aunque vemos que esta tendencia está cambiando, sobre todo en temas SaaS, la gente está acostumbrada a que, ok, vale, este sí, es continuous integration, continuous delivery, y entonces esto va a suceder, ¿no? Pero va a haber algunos usuarios de enterprise que te van a decir, oye, bájale a tu velocidad, entrégame código que ya está bien refinado, bien testeado, porque muchas veces, bueno, la mayoría vas a estar tú manipulando información sensible de negocio, ¿no? Sí, y yo, lo has dado en el clavo, porque tengo una relación amor-odio con Gmail, cuando añadieron el nuevo diseño, dejaron la versión antigua, ¿no? Y te ofrecían hacer switch de la antigua a la nueva, pero es verdad que hasta que descubrí las funcionalidades que no te las presenta Gmail, ¿no? Al final tienes que ir tú descubriéndolas, y luego vi el efecto que tuvo también el rediseño en móvil, que Gmail en móvil para mí es mucho mejor, mucho más, bueno, mucho mejor que Gmail en desktop, no sé por qué, pero el producto todavía no está totalmente refinado en desktop y hay otras opciones mejores, por eso que es importante también explicar por qué es bueno cambiarse y qué beneficios tiene. Si tienes solamente un cambio de interfaz y de, digamos, de material, ¿no? De cosas que son como estéticas y no explicas el fondo del cambio, quizá haya gente que no se decida. Sí, exacto. Y sí, y creo que algunos ejemplos de, bueno, un poquito nada más así como para cerrar en las tendencias de las industrias que están todavía aún por detonar, ¿no? Obviamente tenemos todo el tema de la productividad que sigue estando ahí. Sí hay mucho Atlassian, Trello, Asana, you name it, ¿no? O sea, hay varias soluciones, pero muchas veces el reto que está es que estas soluciones son muy generalistas, o por, más bien, son generalistas. Entonces, hay industrias en las cuales todavía, todavía, ¿cómo se llama? Están, están, no llegan, o no han visto la luz, ¿no? Y ahí es donde yo veo que todavía hay mucha, mucha oportunidad. Sobre todo del lado que ya, con esta opción, con eso que vi de Google, de Recursos Humanos, creo que todavía hay muchos, muchos software arcaico, ¿no? Como muy, muy localizado, ¿no? O sea, en México tenemos Grupo 3, y hay muchos de esos que son como muy, muy de, bueno, Grupo 3 está en toda Latinoamérica, ¿no? Pero son como muy de nicho, ¿no? Creo que todavía hay mucho por crecer ahí. Tenemos startups como Runa, Runa HR, que ellos son YC Companies, bastante buena. Tenemos todo el tema ahorita, creo que está muy importante el tema de logística, con todo esto de Last Mile, Mercado Envíos, ¿no? Este Postmates, Rappi, ¿no? Obviamente Globo es una de ellas, pero tenemos todavía ahí, todavía hay subnichos, ¿no? También, entonces creo que todavía ahí va en ese tema de la logística, el Smart Warehousing, todo esto va a haber un boom en temas SaaS, porque hay soluciones que están, hay más bien, hay problemáticas que aún no han sido resueltas, ¿no? Sobre todo por la industria SaaS. Entonces, tenemos también el tema de, por ejemplo, está una empresa de San Francisco que se llama ShipHawk, que ellos hacen todo el tema de calcular, agarras todo tu, toman todo tu inventario de tus pedidos y te hacen el cálculo de cómo empaquetar todos esos pedidos y hacer las rutas más eficientes para la entrega, ¿no? Y el transporte ideal para llevarlos, ¿no? O sea, hay todavía un sinfín, ¿no? Y no te hablo todavía de lo que son Ocean Carriers también, ¿no? El transporte marítimo también, que todavía está corriendo en sistemas súper arcaicos y donde SaaS todavía no toca, está apenas en el tip del iceberg, ¿no? Sí, ahí está Flexport luchando, pero es complicado. Oye, pues, Clau, gracias por otra semana. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. ¿Vas a quedarte en México o tienes algún viaje esta semana? Ah, sí, yo creo que la siguiente, en dos semanas vamos a estar reportando desde Chennai, entonces estaré más o menos a tu mismo uso horario, estaré ahí en el Partner Conference de Freshworks, vamos a, voy a dar una charla ahí, vamos a estar presentando nuestros productos. Qué cool, primera vez en la India. Primera vez en la India, voy a, primera vez en Asia, de hecho, entonces estaré en Bangalore, estaré ahí en, 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 ¿cómo se dice? En, en Chennai. Entonces, bueno, estaremos reportando con un background más diferente a este que es Sumil de Hogar, este, y, pues nada, tenemos ahí esas salidas, y, pues bueno, tú, por tu parte, este, Dani, ¿alguna salida o alguna conferencia a la cual? Yo me voy a esquiar ahora, este fin de semana, y luego, la semana que viene en Barcelona, pues el 4 Years From Now, del 25 al 27, y el Mobile World Congress, del 25 al 1, así que, si alguien por Barcelona que se quiera animar a, a, bueno, pues a pasar por, por la oficina, y luego, también, porque buscamos invitados para todo el año en Sass Product Chat, así que encantados de recibir feedback. Perfectísimo. Dani, pues un abrazo muy grande, este, la siguiente semana nos vemos con más, y, pues nada, déjenos sus comentarios, por favor, tenemos ahí el Twitter, ahí tenemos también la página, es sassproductchat.com, y, pues nada, recomiéndenos también tópicos que quieran que hablemos, nosotros encantadísimos. Cuidaros, hasta la siguiente. Chao. Chao.